Y presunto, presunto también, porque presunto es jamón, lo que viene en las chicas. Que justo te toque una palabra y que sea obligado. Obrigado. Y haces ahí a un señor forzando, o siendo forzado. Siendo forzado. Está siendo obligado. Hostia, tío. Bueno, bueno, que me toca, que empiezo yo. La ronda 2. Va a ser genial. Duro. Ya, ya sí, vale. Vale, pues esto tiene unas orejitas por aquí. Copiota. Tío, copiota no, vamos a ver, tío. Uy, mierda, tío. Oh, tío. Medio morro. El cerdo, el cerdo, el cerdo. El cat con medio morro. Bueno, por lo menos son palabras sencillas, más o menos. Sí, a ver, un momento. Hasta que nos toque... Me he ido tres palabras, de tres letras, tío. Pie, dice... O sea, pie, es tarta. Ah, es verdad. Ay. Complicado. ¿Qué es esto? Seguro que lo estás haciendo bien. Sí, vamos, yo por el día que es esto, ¿no? Es una cosa así, en plan... Luego llegas con un... Sí. Llegas con todos tus amigos y le pegas una paliza. Y esto se convierte en... Dios mío. Esto así... Joder. Eh... Ya hemos puesto lata, eh. Lata no es. ¿Qué es? Ya. ¿Qué es? Sí, es como... Es que no sé cómo dibujarla. Dilo en español, tío. Vamos, voy a buscarla atrás. Igual me estoy colando, voy a buscarla atrás. Yo quiero saber lo que es ya. Igual, eh. Vamos, ¿qué es en español? Los polvos flu de Harry Potter. Es muy difícil de dibujar. Vale. No sé, no juego en este modo. Mentiras. Te va el audio, eh. De lo que está... A ver. Llegas aquí... Es muy difícil. Vale, ahora te has hecho el adapto fácil. ¿Ting? ¿Qué coño es Ting? Aluminio. Estaño. Bueno. Creo que es aluminio, ¿no? ¿Por qué dices llegas aquí y no sé qué y aprietas no sé qué? Que eso es una lata y que se vea en plan que es lo que está hecho. Vale, bueno. Esto en la puta vida, tío. O sea... Es que encima, aparte de ser en inglés, tío, es un concepto abstracto. O sea, no es algo que puedas dibujar, ¿sabes? O sea, es que... Inténtalo. Es que es algo abstracto, tío. No sé qué cojones dibujar esto. Vale, a ver. Uff. A ver, tío. Eh... Madre mía. An... Ormija. Ante. No te llamas nada. O sea, cuando piensas en algo de antes, ¿qué es? Ah, ya. Un re, joder, tío. Un remember. Se me han quedado t-dos. Como cuando... Tienes sexo con tu ex. Es un remember. Puede haberme anunciado, puede haber puesto before, tío. Para mostrarme que yo me he tenido el mismo. Tienes sexo con tu extraño. Esto va a ser fácil. Va a ser demasiado fácil. ¿Qué cabrón? ¿Quién has viajado? Y yo. Pero en plan de coña, porque sé que el pijo no va a darte report. ¿Y si me quedo así parado? No te lo va a dar report porque va ganando, eh. Pues si no. Claro. ¿Es verdad? ¿Y si yo ahora no hago nada? Es como... Pues ya está, ya he ganado. Bueno, sí, pues este yo no... Perfecto. Ah. Bueno. Buen tejao, me gusta el tejao de tu casa. El tejao pinturillo. Es porque ha sido legal. Podría haberlo dejado ahí sin hacer nada. Bueno, bueno. Esta... Esta no la vais a adivinar, pero... Vino, 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 vino. A ver. Esto es una tía, ¿no? Rubia. Vale, somos súper portentosa. Esto, ya está. El concepto de tía rubia portentosa está aquí. ¿Vale? Ya está. Apartado. Ahora aquí hay un muyallo. Muyallo. Sí, que está mirando en plan como muy loco, ¿no? Ah, ya sé lo que es. Vale. Ya está, el siguiente concepto. Y ahora esta es la novia, que es un poco un callo. ¿Sabes? Tiene cuatro pelos. Sí. Un callo. Esta es la pareja del muyallo este, de arriba. Y está sintiendo una sensación. Está sintiendo algo. Que está... Se pone verde de envidia, ¿no? Pero también se pone verde de celos. Joder, lo había escrito mal. No se escribe así. Ya lo... Ya lo sé. Ah, ya lo sé. Pero yo lo había puesto mierda. ¿Por qué? Lo había puesto así. Así es como lo he puesto yo. Como Durden ahora. Bueno. Es que no me salía, tío, la puta palabra. Parece... Parece Hulk. Estoy mirando. Solo con él no existe. Me suena a mí. Con él... Vale, esto es muy fácil, tío. O sea... Esto es muy fácil. El ausil son celos. Como su sustantivo. Se compone el traductor de Google. ¿Qué es fácil eso? Pero, hombre... ¡Madre mía! ¡Pero qué adivinación! No sé. Está pensando cosas de tres letras que tengan que ver con la luz. Esto claro, ¿no? ¡Hostia! Justo. La K. Está puesto de antes, ¿eh? Camp por camp. Madre mía. Camp por campo. ¡Oh, he ganado dos! Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Ha ganado esta vez. Perfecto. ¡Cabas que...!